Ustedes dicen no, no a toda la propuesta, entiendo bien, del presidente. Cada punto y cada coma será votado en contra, Manuel, y no es un asunto nada más del contenido de la reforma que de sí nosotros la hemos calificado como regresiva, como invasiva de las facultades del Instituto Electoral, como centralista desde que se presentó, sino porque no es momento una reforma de hondo calado como la que propone el presidente a 18 meses del día de la jornada electoral donde habremos de renovar la presidencia de la República y habremos de renovar también el Congreso Federal, Cámara de Diputados, de senadores, gobernadores, ayuntamientos, etc. Es una verdadera locura, es un despropósito. Nos hace pensar incluso que el presidente manda este anzuelo con toda la intención de que se le vote en contra o a sabiendas de que se le va a votar en contra. Pero entonces, nada, nada... No, mira, a ver, en el mes de octubre del año que viene va a iniciar formalmente el proceso electoral del 24, falta año y medio escasamente para la elección presidencial, no hay manera. Dentro de la iniciativa que lanzó el presidente de la República había una sola coincidencia con la oposición que era voto electrónico y ya salió del dictamen. Estamos dispuestos a revisar el financiamiento a partidos políticos, ciertamente, creemos que es oneoso y que hay que revisarlo. Nosotros presentamos una serie de respuestas interesantes, ¿no? La segunda vuelta, elecciones primarias, gobiernos de coalición, pero creemos que no es momento de establecer esa agenda porque estamos muy cerca de la siguiente elección. Dice Morena y dicen en Palacio Nacional, dice el propio presidente, que ustedes no quieren esta iniciativa, no quieren la reforma porque defienden los dineros. Por supuesto que es mucho dinero y ¿sabes qué es todavía más dinero, Manuel? Los casi 17 mil millones de pesos que se ha chupado Morena desde que existe. Pero decir de manera dolosa, de manera mezquina, que uno se aferra al presupuesto público cuando es el partido político que más dinero recibe y que además promete regresar dinero y no lo regresa, y que además organiza un carrusel para cobrar y volver a depositar efectivo cash en el banco sobretexto de un donativo a damnificados del temblor y que no lo hace al cuarto para el ratito, bueno, pues me parece una hipocresía bárbara. El tema es el recurso, ok, revisemos el septiembre del 2024.